Los pañitos húmedos Pequeñín Almendra te ofrecen una suavidad superior con la piel. Con extracto de almendra, tela suave y resistente, para que limpies delicadamente la piel de tu bebé. Además, cubren toda la mano, evitando que la suciedad te contamine. Nuestras toallitas no se rompen al dispensarlas y no dejan motas en la piel. Están fabricados con agua purificada. De esta manera, le decimos adiós a los componentes que puedan crear un ambiente propicio para las bacterias, garantizando la seguridad en nuestros productos y el cuidado de la piel de tu pequeñín. Nuestras toallitas húmedas no tienen alcohol para prevenir irritaciones, además de estar dermatológicamente probadas, garantizando un producto confiable para la piel. En Pequeñín, contamos con las certificaciones que garantizan la seguridad y calidad de todos nuestros productos. Usar nuestras toallitas es muy fácil. Levanta la tapa. Remueve el sello de seguridad. Saca el pañito y asegúrate de cerrar la tapa nuevamente para mantener la correcta humedad. Una vez termines con los pañitos, no olvides realizar una correcta disposición de nuestros empaques y así aportar a la sostenibilidad y al planeta. No arrojes los pañitos al sanitario. Separa la tapa del empaque y dale un segundo uso. En nuestras redes sociales encontrarás ideas para realizarlas con los pequeñines. Usa tu imaginación. Y si encuentras nuevas formas de usarlas, no dudes en escribirnos. Confía en ti. Confía en Pequeñín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!